Amigos, seguimos con más noticias. En Honduras, de cara a las elecciones de este domingo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral hicieron un llamado a los hondureños a participar en las elecciones, al tiempo que diferentes sectores también pidieron a los candidatos respetar los resultados electorales por la estabilidad democrática del país. Las autoridades del Poder Electoral en Honduras confirmaron que ya el material está distribuido y todo listo para las elecciones de este domingo, en el que los hondureños escogerán un presidente, tres vicepresidentes, los diputados de todo el Congreso Nacional y representantes al ParLatino y al Parlamento Centroamericano. Honduras busca siempre garantizar el voto domiciliario para que la gente vota donde ellos viven. Hemos acercado mucho la urna en varias comunidades del país, gente que caminaba 12, 14 kilómetros, ahora tienen una urna donde viven o se desplaza a una comunidad bastante cercana. Gente que se quedaba sin votar, ahora van a poder ejercer el sufragio de manera pronta y oportuna. Todo eso involucra más dinámica, más logística, más esfuerzos. Recordemos que aquí desplazamos, utilizamos helicópteros, aviones, lanchas, mulas, camiones, de todo tipo de vehículos para llegar con la urna al último recinto del país y garantizar que todos tengan la opción de poder votar. Las últimas horas, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada en un comunicado llamó a los candidatos a respetar los resultados de las elecciones. El comunicado indica que los hondureños tienen derecho a vivir una verdadera fiesta cívica. Piden a los hondureños no tener miedo porque el proceso electoral está garantizado por los órganos de seguridad del Estado y hacen un llamado a los partidos políticos a mantener una cultura cívica y a respetar los resultados ciudadanos manifestados en las urnas. Este domingo 26 de noviembre, más de 6.2 millones de electores están llamados a votar. Se estima que las mesas de votación en Honduras abran desde las 6 de la mañana.